Vamos a comenzar, ¿qué les parece con la Liga Española? A definir lo que puede suceder en puestos de Europa y también en la zona de descenso español y Mallorca, pues ya están descendidos a la segunda división. ¿Quién será el otro equipo descendido en la última fecha de la Liga? Vamos a ir repasando partido por partido y las probabilidades que se puedan dar. Dicho esto, comenzamos con la polémica y el análisis, Álvaro. Muy bien, vamos a arrancar de arriba hacia abajo, si les parece, vamos a arrancar... Platiquemos un poco sobre estos dos últimos puestos de cara a Europa. ¿Les parece? Porque prácticamente ya los puestos de Champions ya están costinados, ¿no? Tenemos al Real Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid y al Sevilla. ¿En qué orden van a pasar esos últimos dos? Eso todavía se va a definir este próximo domingo. Pero, como ya mencioné, cinco equipos están peleando por dos últimos puestos en Europa. Vía Real en quinto lugar en tabla, como pueden observar, con 57 puntos. Real Sociedad con 55 puntos. Getafe con 54 y el Valencia con 53 puntos, al igual que el Granada. El Athletic de Bilbao, con el tropiezo que tuvo el jueves, ya se queda fuera. Hablemos entonces primero del Vía Real, equipo que para algunos y para muchos, de hecho, era el tercer mejor equipo en este reinicio de temporada. Para el Vía Real, la fórmula es bastante sencilla. Ganás y entras. Así de sencillo es. El domingo reciben al Eibar, décimo tercero en tabla. A ver, ¿qué nivel de riesgo tiene el Vía Real este domingo? Muy poco. A mi juicio, muy poco. Es un equipo, yo voy a repetirlo, es un equipo que con todas sus piezas es un equipo muy, muy bueno. Como vos decís, la principal ventaja que tiene el Vía Real es que depende de sí mismo y va a recibir un equipo que está accesible para ganarle. Así de sencillo, ¿no? Ahora el Eibar de repente te llega a sorprender. Sí. Por eso te digo, en papel, en teoría, tendría que ganar el Vía Real fácilmente, sobre todo porque sabe lo que se está jugando, ¿no? Pero el Vía Real es un equipo vulnerable, ¿sabes? Lo ha demostrado en los últimos partidos en los que se presupuesta que puede ganarlos, pero no es así, se complica además. Entonces creo que debe entrar muy cauteloso y muy confiado en lo que pueda llegar a ser. Vía Real pudiera llegar a clasificar, bueno, no, de hecho clasifica con un empate también, vale mencionarlo, y también pudiera llegar a clasificar a la Europa League si pierde. ¿Por qué? Porque el Getafe, que es el equipo que se encuentra en séptimo lugar, tiene 54 puntos. Si gana el Getafe, pierde el Vía Real, igualan en puntos, pero la diferencia de goles le favorece al Vía Real, tiene un más 10, eso sí, si el Getafe golea 5 a 0 y al otro también lo golean, entonces ahí la matemática se va a ir definiendo a su antojo. Pero sí, tiene cierto colchón el Vía Real, pero ¿para qué arriesgarse? Si ganas, pasas. Es que es eso. Es eso. Y hablando de riesgos, aquí decimos que el equipo que no tiene nada por perder ni nada por ganar, a veces termina apretándote y complicando el partido, que en este caso es el EGNAR. Los dos partidos que más ha tenido un juego Diego el Vía Real en estas últimas semanas fue Barcelona, ya sabemos qué pasó, y el Real Madrid ya sabemos qué pasó. ¿Podrá el Vía Real aguantar la presión para ganar y derrotar? Te voy a agregar también, además del Madrid y el Barcelona tuvo un duelo con la Real Sociedad, duelo directo y lo perdió. Lo perdió. Lo perdió. Yo no estaría, sí creo que lo más educado aquí es pensar que el Vía Real en casa contra el EGNAR debería ganarlo, y más jugándose y asegurándose puesto en Europa, creo. Pero por lo visto, no me sorprendería que de repente un empate y no sume a tres, le pueda pasar. El EGNAR no se juega nada, pero los de Mendelíbar tiene mucho oficio, mucho oficio, y cerrándose en Vía Real puede que le compliquen la vida. Bueno, un empate tampoco le quedaría nada mal al Vía Real, con ese empate también clasificarían. Muy bien, hablemos del Real Sociedad que acabas de mencionar, la Real Sociedad tendrá una tarea complicada, quien al igual que el Vía Real sí gana, está dentro de Europa. Ellos sí tienen que ganar, ¿verdad? Por cualquier cosa. O empatar incluso le funciona, Álvaro. Siempre cuando el Getafe no vaya sumando. La Real Sociedad es de los equipos de los que están peleando ahí el puesto por Europa, de los que depende prácticamente de sí mismo. Con un empate contra el Atlético de Madrid, estaría... No, porque si Real Sociedad empata, suma 56, y el Getafe gana, sumaría 57, le pasa. Así de sencillo. Bueno, así que no, Real Sociedad tiene que ganar para asegurarse, y si no gana, si empata, pues tendrá que esperar una derrota por parte del Getafe. Mencionaba que tienen una tarea complicada, porque... Visitan al Atlético de Madrid. Tendrían que visitar al Atlético de Madrid. El pasado 14 de septiembre, la Real, quien luchaba por el liderato de Tabla en ese entonces, le ganó 2 por 0 al Atlético de Madrid. ¿Podrá esta Real Sociedad quitarle el invicto a Diego Simeone? ¿Invicto? No. En esta recta final, ¿eh? No. ¿No? No, muy difícil, o sea, los del Cholo andan a un nivel óptimo, creo que esa es la mejor palabra, andan a un nivel impresionante, no veo por dónde, a menos que haya algún tipo de polémica, la Real Sociedad pueda sacar este resultado. Vale mencionar que el Atlético de Madrid todavía tiene algo en el juego, si realmente le interesa a Diego Simeone y al Atlético de Madrid terminar tercero, tendrán que asegurar una victoria, porque ellos suman 69 puntos, dos más, perdón, que el Sevilla, que también está en la lucha para terminar tercero en Tabla, así que si hay un poquito de orgullo dentro del Atlético de Madrid, tendrá que buscar la victoria. ¿Y el más? Perdón, aparte del orgullo, yo creo que hay algo más que tiene que hacer el Atlético, y es preparar lo que se le viene, se le viene un torneo que ahora sí tiene mucha más oportunidad, ayer mencionábamos que es candidato a llegar a la final en Champions League, y creo que si quiere llegar con un buen envión anímico, un buen envión también táctico y de volumen de fútbol, el partido del fin de semana. Te agrego algo. Este va a ser el último ensayo que tendrá Diego Simeone en un par de semanas antes que arranque o se reactive la Champions. De acuerdo, hay otro factor que quizás no es el más determinante en cuanto a jugadores o cuerpo técnico, pero que sí juega, sí juega y es importante para directiva, para planificación, incluso para jugadores dentro de los contratos y bonos, que es que dependiendo el puesto que tengas en liga, los derechos de televisión para decir... ¿Qué me estás adelantando? Pero qué bueno que lo mencionaste. Pero es importante porque estamos hablando de qué se juegan. Bueno, ¿por qué no vemos entonces? Porque tenemos una gráfica que demuestra perfectamente bien lo que dice Diego. No está todavía, ya me la van a poner, pero efectivamente, mucho más allá de... Yo quiero terminar arriba de fulanito. No, 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 aquí hay plata. Claro. Aquí hay plata porque de tal puesto a tal puesto son ocho millones de euros. Aquí lo tenemos ya en pantalla. Si lo podemos observar, el ganador de la liga recibe 68 millones de euros. El segundo lugar, Barcelona, recibe 60. 52 millones al tercer lugar. Por eso también hay mucho interés de cara este domingo a ver quién termina tercero, porque el que termina tercero recibe esa cantidad, 52 millones. El que termina cuarto recibirá 8 millones de euros. Menos. Ahí está, 35 millones, 36, perdón. Así de fácil, ¿no? Para el equipo que termine quinto, 28 millones para el equipo que termine sexto. Y ahí vamos, prestando 8 millones hasta llegar a la posición... 17. Sí, 17. En un punto en el que ya no va hablando de 8 en 8. De 8 en 8 hasta ya, en la posición número... El octavo lugar recibe 6 millones menos que el séptimo lugar. Luego, el noveno lugar recibe 2 millones menos. Sigue siendo plata, claro, pero se imagina, si tenés la oportunidad de terminar en los primeros siete lugares versus terminar en el octavo o noveno o décimo lugar. Hay plata, señores. El domingo no solo se juega el orgullo, se juega plata, se juega fichajes. Sí. Se juegan nombres. Sí. Nombres que se pueden retener, nombres que se pueden contratar. Hay mucho en juego este domingo, no solo para determinar quién termina tercero, quién termina cuarto, quién termina quinto, quién termina sexto. Y, por supuesto, los tres que quedan fuera de la primera división no reciben ni papa. Bueno, dicho eso, Real Sociedad. ¿Nervioso? Sí. Sí. Sí, totalmente. Es un equipo que para mí, de los que hemos mencionado como candidatos, es el equipo que la tiene más difícil y es el equipo que para mí se queda fuera. Guau, Getafe contra el Levante también será un buen partido. Getafe visita a un Levante a quien terminó goleando 4 por 0 el pasado mes de diciembre. Todos sabemos la historia de Getafe, que ha venido de más a mucho menos. Y preocupa el estado anímico y el momentum que no ha logrado encontrar, el ritmo que no ha logrado encontrar, entrando quizás su cita más importante hasta, bueno, en realidad, la última. Claro, la última. ¿Podrá repetir la historia del Getafe de visita ganándole de tal manera a un Levante? Sí. Sí, para mí sí. Para mí este equipo se mete en Europa. ¿Qué va a lograr encontrar Getafe que no ha podido en las últimas semanas? Mira, aparte de dinero, aparte de dinero, como bien mencionabas, que creo que más allá del orgullo de quedar en una buena posición, de clasificar a Europa, también hay dinero de por medio. Y este Getafe es un buen equipo, es un equipo que sabemos a lo que juega, que cuando está dentro y hay algo por lo que jugar, no le importa barrerse con la cabeza, no le importa meter todo lo que tenga que meter para sacar adelante el partido. Mira, el sentido de urgencia es algo que te cambia, o sea, y cuando ya estás en estas instancias en las que ya no hay otra oportunidad, te las jugas, como dice Manuel, a por todas, o sea, te metes la cabeza en lugares en los que gente no se atreve ni a meter el pie. Este tipo de partido, esperan ver, porque ambos son muy físicos, ¿eh? De choque, de choque, un partido de choque. Mucho golpe, un partido. Digo, si pudiéramos tener un mapa de calor el lunes, me atrevería a apostar que en la media cancha es a donde más. Ahí se van a ganar. Y si entras en un juego físico contra el Getafe, pues llevas la de perder también. Sí, tanto así. Sí. Muy bien. Valencia. Valencia tiene un compromiso un poco difícil. Valencia necesita ganar y esperar que la Real Sociedad y el Getafe ambos pierdan. Valencia deberá ganarle el domingo al Sevilla para tener cualquier oportunidad de entrar a Europa. Un Sevilla que viene de empatar ante la Real Sociedad, por cierto, y que aún tiene chance de terminar la temporada tercer lugar. Ya lo platicamos. ¿Algún chance que esté Valencia así de inconsistente que ha sido? Sí, lo difícil que ha sido la temporada también para ellos, ¿no? Sí. Cambio de entrenadores. Muy complicado. Muy complicado. No lo veo al Valencia haciéndolo porque no solo por el partido que tiene, porque pueda que lo gane, pero depende del resultado. Ese es el punto. O sea, pueda que le llegue a pegar a los de Lopetegui, lo cual a mí esa parte todavía me es difícil de creer, pero ya no dependes de solo lo que tú hagas, sino que dependes que dos equipos más pierdan. Y ya decíamos que el Getafe es muy probable que saque el resultado de la Real Sociedad, probablemente pinche por el rival que tiene, pero son dos equipos los que están esperando. Es difícil visualizar a un equipo como el Sevilla pinchar de esta manera en casa, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede. El Granada se encuentra en una situación similar que el Valencia necesita ganar y esperar que los tres de arriba pierdan. Y se enfrentaron, eso sí, a un equipo de Athletic de Bilbao que pudiera haber estado en la posición de Granada o de Valencia si hubiese ganado su partido esta semana, pero perdieron y quedaron ya eliminados por completo, aunque ganen, no tienen ningún tipo de chance de clasificar. Aunque igual que la Real Sociedad, el Bilbao va a tener una oportunidad más. Es la final de la Copa del Rey. Es cierto. Tienes razón. Cuando jueguen ellos dos. Pero ahora quieren empujar la final de la Copa del Rey a diciembre con público. ¿Qué va a suceder entonces? Sí, habrá que ver la resolución en cuanto a eso porque sí, es un muy buen tema. Afecta directamente, no sabríamos a ciencia cierta si en realidad entra en los planes de Europa, ¿no? De igual manera, visualizan a un Granada ganarle a un Athletic de Bilbao que entra cabizbajo a este medio, sin duda, ¿no? Sí, en ese partido puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el Athletic de Bilbao no tiene mucho que jugarse. Algo que hay que mencionar del Valencia también, regresando al Valencia, es que tiene tres ausencias para este partido. Uno es Gaia, que es su lateral izquierdo, que es importantísimo para este equipo. El otro es Rodrigo Moreno, que también es un hombre importante. Más importante, creería yo. Sí, y el caso de Diacaví en defensa y sabemos que en defensa ha tenido falencia. El Bilbao, Álvaro, venía en casa de perder con el Leganés, 0-2. Contra Javier Ayrre, que le da una oportunidad a esa victoria. De oro, de oro todavía. Vamos a hablar de eso. A ver, tú mencionabas que la Real Sociedad la tiene más complicada este domingo. Sí. Ok, ¿quién queda entonces? ¿Quién se mete a esos dos puestos de Europa? Villarreal y Getafe. Getafe. ¿Sí? ¿Conciden? Sí, en este caso sí coincido y el Getafe ha hecho buenos partidos en Europa League. Creo que le viene bien, ya no es algo que va a ser nuevo para ellos y seguramente debe ser suficiente motivación para ir a por todo en ese partido. ¿Alguien más tiene algún otro equipo aparte de esos dos? No, creo que otro gallo cantara, como decimos, si la Real Sociedad no tuviera el rival que tiene. Ok, pasemos entonces a platicar de esta pelea por el descenso a falta de un partido. Tres equipos luchan por no acompañar al español a segunda división. Uno de ellos, de hecho, ya prácticamente está agarradito de la mano, que es el Mallorca, que con 32 puntos. A ver, Léganes. Léganes suma 35 puntos. Aquí tenemos la tabla para que también ustedes puedan verla. El Celta con 36 puntos. Esos dos son los que están en la lucha de cara a este último domingo, que para alguno va a ser negro y para otro será de color rosas, ¿no? Muy bien. Léganes. Javier Aguirre. Con la victoria que tuvo el jueves, respira un poco de esperanza. Esa es la buena noticia. La mala noticia. ¿A quién enfrenta? Que van a tener que enfrentar al nuevo campeón de la Liga Española, el Real Madrid. Eso sí, lo hacen en casa. Mientras tanto, el Celta visitará al ya descendido español. ¿Quién debe estar más optimista? ¿Quién debe estar más nervioso? El Celta tiene que estar más optimista. El Léganes, tú lo decís, se enfrenta al Real Madrid y el Real Madrid entiende que tiene un compromiso más adelante en Champions League. No puede bajar el ritmo. Zidane no va a querer cerrar su temporada. O sea, vas a cerrar un reinicio de esta temporada de una manera perfecta. No va a dejar escapar la oportunidad de conseguir 11 partidos ganados. Ok, pero a ver, Javier Aguirre dijo que él esperaba ver a la mejor versión del Real Madrid. ¿Coinciden con él o esperan ver a un Real Madrid? Con un poco de resaca. Va a tener un poco de resaca, pero aún así... Yo voy por ese lado, Álvaro. Yo creo que primero la gestión de Aguirre que hay que resaltar que con lo que ha tenido, o sea, en diciembre le venden a sus dos mejores jugadores en ofensiva. Y ahí tiene que tratar de... Con un día antes que se cierre el mercado, con lo que tiene resolver. Y le ha costado muchísimo. Creo que el Vasco Aguirre celebró igual que los madridistas el campeonato del partido contra el Villarreal. Porque llega el Madrid, ya no ha necesitado el campeonato. Yo, a diferencia de lo que dijo Cami, yo creo que el Madrid va a llegar relajado y que va a hacer 8 o 9 rotaciones en el 11 titular y que el Leganés tiene la mejor oportunidad para poder mantener... Pero es el equipo titular de Levante... De Leganés. Perdón, de Leganés. ¿Mejor que el banquillo del Real Madrid? No, no es mejor. No es mejor y creo que va a ser más el hambre y las ganas de Leganés el que puedan llevar a que el partido pueda ir un poco más. Sumándole la resaca que va a haber. Pero lo difícil, Álvaro, lo difícil es que no depende de ellos. Pueden hacer la hombrada de ganarle al Madrid y el Celta ganar su partido y se acabó. No voy a decir nada, porque si bien la diferencia entre el Leganés y el Celta, digo, es un tan solo punto, hay que recordar el Celta con 36, Leganés con 35, pero la diferencia de goles, hay una diferencia tremenda. Celta, digo, tiene un menos 12 en su contra, pero el Leganés tiene un menos 21 en contra. Así que definitivamente Javier Aguirre o más le vale que le gane al Real Madrid y esperar a la vez que el Celta o empate o pierda. Muy bien. Duro para el Vasco, muy duro para el Vasco, porque al final mencionaba Diego algo muy cierto, le quitan a sus dos mejores, a sus dos figuras, a Inesir y a Brightway. No se quedó callado el hombre. Sí, y al final ha tenido que rearmar, ha logrado sacar partidos adelante y es duro que tenga que... Ok, Diana, Diego mencionó que él espera haber muchas rotaciones dentro del Real Madrid mientras se recuperan de la resaca. ¿Será este partido donde nos despedimos de Bale y de James? Ay, Dios mío. Muy seguramente, Álvaro. ¿Tres? Son dos jugadores que no fueron tomados en cuenta por mucho, contados los minutos que fueron tomados en cuenta durante esta temporada. Yo creo que ya es una muerte anunciada desde hace fechas atrás y el comportamiento sobre todo de Bale que demuestran que ya hay una ruptura. No creo que se sigan quemando en un equipo que no se tomen en cuenta. Ya James demostró su descontento con eso. Ha dado declaraciones al respecto. Esa oportunidad van a querer lucirse, ¿no? Más aún James. Más aún James, y eso iba a decir, porque Bale, ya lo decía Diana, es la actitud. Tú encontrarás esa actitud de desinterés, de que ya no le importa, que él quisiera estar haciendo otra cosa. Distinto es James, que es cierto, la oportunidad que se le vio, a mi gusto no me pareció mucho los minutos que tuvo hace un par de jornadas, pero pienso que sí es alguien que tiene mucho por dar. Y del nivel que son James, tanto y Bale, que te pongan en un partido, ahora sí, de último, ya siendo campeones, es como un plato de segunda mesa. Entonces, creo que no es darles el lugar que merecían. A ver, hablando del lugar que uno merece, el Celta de Vigo, ¿cuánto les sorprende que el Celta de Vigo esté en esta situación? Muchísimo, habíamos visto que en el regreso, en el post-confinamiento, habíamos visto que el equipo había retomado una posición a la cual yo creo que sí estaba, o sí merecían, ¿no? Tiene jugadores muy buenos, tiene una plantilla muy buena, como para estar también peleando el descenso. A mí me sorprende muchísimo que este equipo esté así. Si el Celta de Vigo no desciende, es por mérito de un gol que hizo perder la liga a un equipo. Yago Aspas. No lo hagas más. Minuto 88. Juan Guedesman salta hacia adentro. Nunca se lo hagas. Si no, el Barça va a fichar a Yago Aspas. Sí, también. Vale mencionar que el Celta de Vigo, cuando se enfrentó por última ocasión al Español el mes de septiembre pasado, empataron a uno. Claro, circunstancias diferentes, pero vamos a ver algo interesante, porque el Español no va a querer tirar la toalla así nomás, no va a querer regalar su último partido en Primera División. Así que va a ser interesante ver la actitud con la que sale el Español, que demostró no ser un equipo fácil las últimas semanas. Si no, pregúntenle a Real Madrid. Yo creo que unánime todos respondieron que el más nervioso iba a ser el Leganés, pero yo creo que el Celta de Vigo también está muy nervioso, porque tiene seis fechas sin poder ganar, tiene a dos de sus jugadores importantes que por sanción no va a poder contar como Rafinha y Nolito, y creo que van a ser bajas muy sensibles, y como tú decís, el Español mostró destellos de buen fútbol, y no dudo que en este último partido para despedirse de Primera lo saque de nuevo. Cuando hablemos el lunes, ¿estaremos hablando de cuál de esos dos equipos descendidos? El que se va a ir a segunda es el Leganés. Leganés. Hablando del Vasco a segunda. Leganés. Yo voy que se salva, se salva el Vasco. Leganés. Legana al Madrid y... ¿Qué se pasa? Que tú tenés sangre mexicana, ¿no? No, pero creo que el Leganés tiene, y el Vasco se ha llenado de optimismo, y tiene las condiciones para hacerlo. Ojo a algún Madrid que no se juega nada, que se va a guardar jugadores. Ojo. Entonces, eso significa que el Leganés le gana al Real Madrid, le quita el invicto, y que el Celta se complica. Y el Celta o empata o pierde. ¿Tú, Diana? Se queda el Celta, y de 100 de Leganés. Muy bien. Vamos aquí dos contra dos. Claro. Por cierto, rapidito, Cubo. ¿Qué esperan ver de Cubo en la próxima temporada? Cubo, que vuelva, que vuelva el Madrid, seguramente. ¿Va a regresar el Madrid? Sí. ¿O lo va a ceder Madrid a otro equipo? Creo que es temprano decirlo, que hay que esperar que va a ser el Madrid en este pequeño parón que va a haber, si se trae jugadores o no trae jugadores, para que Cubo, porque para mí Cubo entra en el mismo perfil de los Vinicius, de los Rodrigos. Pero ¿no hay una regla ahora que no puede tener cedido tantos jugadores? Todavía no está. Ok, vamos a ver cómo procede también la regla. Lo que yo sí creo es que no lo vamos a ver en segunda división. No, seguro que no. Demasiado talento. Y lo hemos platicado, ¿no? Este mayor, que a mí me extraña, con el talento que tiene en cancha, lamentablemente como que no se reflejó del todo, no entabla, porque tiene... Cuando empezó a soltarse en volumen de fútbol, porque en los partidos mostraba volumen de fútbol, ya era muy tarde en la temporada. Comenzó a soltarse y a jugar muy bien cuando ya tenía... Hicieron un gran partido del Real Madrid. No lo voy a olvidar. Pero creo que ambos equipos mostraran muy buen fútbol, pero con un equipo grande a donde se cerraban. Cuando les tocaba salir a buscar un equipo, se complicaba. Muy bien. La noticia a este día en Barcelona fue la del futuro de Quique Setién. Se supo que este día hubo una encerrona entre Quique Setién y Bartomeu. Bartomeu aparentemente quería averiguar, quería saber de primera mano si él estaba dispuesto, me refiero a Setién, de quedarse y que él le iba a presentar de cara a poder revertir la situación actual en la interna de cara a la Champions. Se salvó este día, Quique Setién, porque se mantiene como director técnico del Barcelona. Pero los rumores dicen que el lunes estará buscando trabajo. Seguro. Diana. Bueno, vamos a leer comentarios entonces antes de pasar a una nota que habla precisamente del futuro de Setién y del futuro del Barcelona. Español y Mallorca han descendido a la segunda división. ¿Quién será el otro equipo descendido en la última fecha de la liga? Ya analizamos las probabilidades de lo que pueda suceder en la parte baja. Levis Reyes dice será el Leganés ya que tiene que ganar para aspirar a la salvación, pero le toca enfrentar al campeón que a pesar de ya verse proclamado, no permitirá perder esta racha que ha conseguido tras el parón. Buen punto. Vamos a ver qué dice Velázquez. Está muy difícil, pero me parece que será el Leganés por cómo viene jugando. Además de se enfrentan al ya campeón y el Celta se enfrenta a un español que ya está descendido. Saludos desde la Unión. Saludos hasta allá. Sandoval. Denis dice espero que sea Leganés porque no quiero que descienda el Celta. Saludos, saludos también para ti. Bueno, ya...